¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Hoy es un viernes más de críticas sobre películas. Y la verdad la película de esta semana la elegí porque me encontraba navegando en Facebook hace unos días. Y encontré una publicación que me llamó muchísimo la atención. La cual decía que hay una película que está como... ¿Cómo decirlo, carajo? ¿Cómo describirlo? Es una película que está filmada mediante Zoom, por así decirlo. Esta aplicación que ocupamos todos los estudiantes últimamente durante esta cuarentena para tomar clases. Y pues persigue a un grupo de chicas y a un güey que no se han visto porque se encuentran en esta cuarentena. Y decían hacer una videollamada después de no verse por mucho tiempo. Y una de estas chicas comenta que tiene de una conocida, tiene de amiga a una supuesta espiritista. La cual pues las invita a llevar a cabo una sesión espiritista virtualmente cuando todos se encuentran conectados en Zoom. Y pues después empiezan a desenvolver las situaciones. Todo eso es lo que decía la publicación y literalmente todo eso es lo que pasa en la película. Así que básicamente ya les conté la historia. ¿Qué pienso acerca de esta película, güey? La verdad es que creo que el contexto está chingón. Me agradó la idea que es una película centrada en épocas de cuarentena. Y a pesar de que quiso ser estilo Unfriended 1 y 2. Que son películas que suceden a través de estas redes sociales. Bueno, no, más bien son películas que suceden a través de redes sociales. Porque esta de Host no sucede a través de una red social. Sino más bien... Bueno, no sé si sucede a una red social pero creo que no es una red social, güey. Entonces el punto es que Host es a través de Zoom y Unfriended 1 y 2 son a través de Skype y Facebook. Entonces ese lado me gustó más que Unfriended. Quizás te voy a hacer una comparación y quizás después haré pues mi crítica acerca de Unfriended 1 y 2. Que también son grandes películas pero me gustó mucho este lado. Como ya dije que es una película situada en este 2020 durante la cuarentena. Que realmente pues este grupo de chicas, como ya dije, quiso ponerse en contacto mediante Zoom. Y lo que más me agradó es que literal la película dura lo que te permite que dure una sesión en Zoom. Bueno, la película dura un poquito menos de una hora. Pero realmente creo que eso está chido. No es una película tan larga. Y vuelvo a lo mismo, o sea, está muy chingón que situada en el 2020 durante esta cuarentena. Eso es algo que me agradó muchísimo y pues está muy padre. Le da muchos puntos a favor a la película. ¿Cuáles son otras situaciones de la película? Muy bien, la película sí transcurre un poco lenta. Y hay unas situaciones que cuando ves que como por ejemplo que la espiritista se desconecta de la nada, güey. Y se desconecta que porque según no sabe utilizar Zoom porque ya es una persona un poco grande. Y que su internet está como que fallando. Así es como que güey, no mames, ¿no? O sea, pero bueno. Y pues como dije, la película va transcurriendo muy lento. A pesar de que dura muy poco la película, no dura ni siquiera la hora, transcurre muy lento. La única buena parte o el buen lado de que transcurre lento es que a la vez te tiene un chingo en suspenso. A mí sí me tuvo en suspenso así como de güey, a ver a qué pincho ahora me espanta. Lo malo es que realmente pues sus sustos y todo lo que sucede ya de todo lo paranormal. La neta está bien cucho, güey. La neta está bien aburrido. Y no te espanta realmente así como que cabrón. Creo que te da más miedo el que estás todo el tiempo en suspenso que lo que te muestran para espantarte. Claramente las actrices y el actor que salen en esta película no son conocidos. Al menos yo jamás los he visto en otras películas. Y pues no sé, no sé qué carajos más decir de esta película. Tiene unos cuantos puntos buenos. Pero realmente si te esperas una gran película que te espante, te vas a quedar muy decepcionado. Así que pues básicamente esta es la crítica de esta semana. ¿Y qué calificación le doy a esta película? Realmente no sé ni qué calificación darle. Creo que por el hecho de que está ambientada en esta época y en esta situación, gana muchos puntos a favor. Pero te esperas muchísimo de la película y no, pues no, la verdad no, güey. Así que yo creo me quedo como con un 7. Bueno, 7-5, güey. Ya, ahí está. ¿La recomiendo? Pues creo que sí la recomiendo. Es una película palomera. Te entretienes mucho y la puedes encontrar en YouTube. Les voy a dejar el link aquí abajito para que ya no tengan que buscarla. No solamente bajen a mi descripción, le presionen al link y pues vayan directo a verla. Pues como estaba diciendo, sí la recomiendo porque es una película palomera. Ya te dije, sí te va a tener en suspenso, pero si esperas que te espanten o que te saques buenos sustos o que te tengan intriga o misterio de qué es lo que está pasando y cómo es, por qué está pasando esto, pues no, realmente te vas a estar muy decepcionado porque literal todo está muy claro. Se hacía un espiritista virtualmente, literal, se comunican con el otro lado, güey. Y pues empiezan a sucederle situaciones distintas a cada persona de la videollamada. Y ya, o sea, no hay como que un contexto más grande, no hay un gran misterio. Pues ya sabes a lo que va, simplemente la vas a poner, ah, pues vas a la nación espiritista y de seguro va a pasar todo esto. Y lo único que tiene es el misterio, por así decirlo, el lado misterioso de la película es que no sabes a qué pincho ahora te van a espantar. Sustos no te vas a llevar muchos, pero los que te llevas, pues bueno, sí, un 9 de calificación te deja. Así que pues bueno gente, esto es todo mi parte en este viernes de críticas sobre películas. Si les gustó el video los invito a que se suscriban al canal, a que le den like, a que comenten y compartan con todos sus conocidos. En la descripción están mis redes sociales y en la descripción también están mis otros canales. Activa la campana de notificaciones para que en cuanto yo suba un video se te notifique y tú seas de los primeros en ir a ver estos videos. Yo soy José Ortiz y nos vemos en el próximo video.